No sé si le quisieron robar o no sé, y se bajó un hombre de una chata y con un machete y le empezó a pegar. ¿El chico venía caminando? No, no, estaban en una moto, eran dos. Y a él solo le dieron. Quedó ahí, hace como media hora hasta acá tirado y la ambulancia no vino nunca. ¿Le decía algo la persona que le pegaba? Le decía... yo escuché como que le dice, vos te querés hacer canchero o algo así, le dijo. Te vas a hacer canchero, vas a hacer canchero ahora, le decía. ¿Con qué le pegó? Con un machete le estaba pegando, le daba a matarlo. ¿Lo lastimó? Sí, le cortó la mano, se le estaba cayendo el dedo y le pegó acá en la cara, tenía que cortar. ¿Estaba arriba de una moto este chico? Él estaba en una moto y se bajaron y se bajó. Sí, se bajaron con masa, todo, pero... ¿Se bajaron de una camioneta? De una camioneta. Era nada, no sabemos si le quisieron robar o qué. ¿El otro compañero, el de la moto? No, se bajó a querer defenderlo, pero no pudieron hacer nada de ellos porque no... La camioneta se fue de la moto, quedó ahí con el chico que estuvo herido. ¿Y alguien lo asistió? Sí, nos acercamos todos, le llamó a la ambulancia, pero nunca llegó la ambulancia. Vino la policía y nada más que eso. ¿El chico dijo algo? No, no sé, estaba ahí tirado, sí, estaba desangrándose, mucha sangre perdió. A mí le quiso robar, por cómo se bajó, no creo que sea la manera de querer pegarle porque lo chocó, no sé. ¿Y el de la camioneta tomó represal? Sí, se bajó con un machete. ¿La camioneta tomó represal? Sí, se bajó con una conversación que no recuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!